Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Bueno, ya sabéis que es un constante en este canal el plantearnos de qué manera puede afectar a unos niños youtubers, o ya no youtubers, unos niños pues simplemente sobreexpuestos por sus padres en las redes sociales, de qué manera podría afectarles en un futuro. Entonces esto de las redes sociales es un fenómeno reciente y como bien he dicho antes, pues todavía no se saben las magnitudes del daño que puede alcanzar el hecho de que, pues bueno, un niño esté sobreexpuesto de esta manera. Pero ya simplemente por estadística, de tantos niños que hay sobreexpuestos en las redes sociales, es lógico que a algunos niños esto no les va a afectar, a algunos niños cuando crezcan, o sea, pues bueno, esto tampoco va a suponer mayor problema para ellos, pero ya simplemente por estadística y por sentido común, un gran número de esos niños sí que se va a ver afectado en mayor o en menor medida por esa sobreexposición que sus padres han hecho de ellos. Lo más seguro es que nunca lleguemos a enterarnos de la mayoría de los casos de niños que no están conformes con que sus padres les graben y les suban a las redes sociales, nunca lo vamos a saber. En un futuro puede haber toda una generación de hijos de instamamies e instapapies muy afectados por este tema de la sobreexposición. Entonces, ahora os voy a leer un par de noticias, ¿vale? Que son los dos, quizá hay algún caso más, pero digamos de los dos, de los poquitos casos que se conocen de hijos que denuncian a sus padres por la sobreexposición que hacen de ellos en las redes sociales. Os lo voy a leer. Esta noticia es del 2018, ¿vale? Y dice, una madre se enfrenta a una multa de 10.000 euros por publicar en Facebook fotos de su hijo sin su consentimiento. Esta concretamente es del periódico. El Tribunal de Roma ha amenazado a una madre con una multa de 10.000 euros si sigue publicando fotos, vídeos o datos de su hijo de 16 años en Facebook y el resto de redes sociales. Además, la mujer debe eliminar toda la información que ha colgado previamente para evitar la sanción económica, según ha publicado Euronews. Según la cita de información, el menor decidió denunciar a su madre el año pasado ante la negativa de la mujer a retirar las fotos. Es decir, ya está dejando claro que este chaval ha tratado de hablar con su madre por privado, ha tratado de convencerla, por favor, es mi imagen, es mi derecho, es mi intimidad, por favor, quiero que lo elimines todo. Y la madre no ha entrado en razón. Ante la negativa de la mujer a retirar fotos y comentarios relativos al proceso de divorcio en el que estaba inmersa junto al padre del joven. Ahora, en diciembre pasado, el tribunal romano ha instado a la mujer a retirar esas publicaciones anteriores y a no seguir colgando imágenes, vídeos y textos relativos al adolescente sin su consentimiento. El menor estaba tan incómodo con la situación que había pedido a los jueces que le permitieran continuar los estudios en un colegio extranjero para alejarse del actual contexto social en el que todos sus compañeros estarían al tanto de sus asuntos personales puestos en conocimiento por su madre con el uso constante y sistemático de las redes sociales según recoge la información. Claro, ese es el problema. El problema es que no solo se suben fotografías e imágenes del menor sino que además se cuenta toda su vida y ya no la vida del menor sino la vida en familia. ¿Qué pasa? Que mientras la vida en familia es idílica todo es maravilloso pero cuando hay un proceso de divorcio y hay peleas tipo Jolly y Jonathan ¿Qué pasa? Pues que quien se ve afectado siempre es el niño porque mira, tú eres adulto y las críticas te entran por un oído y te salen por el otro pero claro, tu hija es muy pequeña o tu hija es muy pequeño tu hijo es menor, todavía va a la escuela ya sabemos cómo son los niños con los otros niños que tu padre esto, que tu madre ha dicho esto de tu padre que tu padre ha llamado esto a tu madre luego otra noticia es denuncia en Austria el caso que crea jurisprudencia en el país vecino sucede después de que una joven austríaca demandara a sus padres por publicar casi a diario fotos de ella cuando era niña en Facebook cuando cumplió 14 años y creó su propio perfil en la red social vio que sus padres que tenían más de 700 amigos ojo, y esto estamos hablando de que lo estaban publicando en privado o sea, en su círculo de amigos y la niña esta se queja de que eran 700 vosotros imaginar estos canales que tienen 100.000, 200.000, 500.000 suscriptores o millones es que es muy fuerte y se dio cuenta de que sus padres tenían vio que sus padres que tenían más de 700 amigos habían publicado fotos de todo y dice así la niña no conocían ni vergüenza ni límites o sea, que fuerte que te tengan que decir esto tus hijos que no conoces ni la vergüenza ni los límites se quejó la chica según publicó la revista austríaca en septiembre del 2016 esto fue en 2016 daba igual si estaba sentada en el orinal o desnuda en mi cuna cada paso que daba era fotografiado y publicado aseguró entonces en septiembre del 2016 a la revista su padre por su parte alegó que estaba en su derecho de publicar esas imágenes al fin y al cabo se trata de nuestra hija y para mi esposa y para mí es un bonito álbum familiar que mostrar a nuestros amigos de Facebook alegó al mismo medio de comunicación yo me niego de nuevo lo vuelvo a repetir me niego a creer que estos niños de la noche a la mañana se levantan diciendo mis padres son unos cap y los voy a dejar en evidencia delante de todas las redes sociales me voy a poner a criticarles o los voy a denunciar esto no es así cuando un niño llega a estos límites es porque está tratando de hablar con sus padres seriamente para que le hagan caso y para que eliminen ese tipo de contenido los padres se lo están pasando por el forro y no, lo siento no tienes derecho a publicar esas imágenes de tu hijo porque el derecho a esas imágenes no te corresponde a ti le corresponde a tu hijo aunque tú seas el progenitor de ese niño aunque tú seas su responsable su tutor su imagen y el derecho a su intimidad le pertenece únicamente a él pero ¿hasta qué punto protegen las leyes a los menores en este sentido? en el sentido al derecho a la privacidad y a la intimidad al derecho a su propia imagen pues ahora lo vamos a ver en un artículo muy interesante que os va a dejar con la boca abierta igual que me dejó a mí dice esta es una página de elderecho.com en el denominado caso de las instamamis y los instapapis los hijos alcanzada la mayoría de edad podrían denunciar a sus progenitores por la comisión de un delito contra la intimidad en concreto previsto en el artículo 197.7 del código penal posibles consecuencias legales para los progenitores por la publicación de fotos de sus hijos menores de edad en redes sociales la sentencia del tribunal de distrito de la Haya del 1 de octubre del 2018 en la que se condena a una influencer a retirar de forma permanente todos los contenidos de sus redes sociales en los que aparecieran sus hijos menores de edad de 2 y 4 años y se le prohíbe volver a publicar contenido de este tipo en el futuro y la sentencia de la sección 12 de la audiencia provincial de Barcelona número 385 barra 2018 de 15 de mayo en la que se establece que un progenitor debe contar con el consentimiento del otro para difundir fotos en redes sociales de sus hijos menores generan la necesidad de plantearnos una serie de cuestiones en cuanto al fenómeno de los niños influencers y las necesidades de disponer de una regulación propia que evite la proliferación cada vez más acusada de progenitores que suben a redes sociales escenas de la vida cotidiana de sus hijos mi opinión es que actualmente la legislación es adecuada y protege de manera suficiente a los menores el problema es que no se aplica es súper interesantísimo escuchar en caso de fotos de menores publicadas en redes sociales por sus propios progenitores es esencial tener presente quiénes son los titulares de estos derechos y quién puede prestar el consentimiento para la publicación de las fotos de los menores los titulares de los derechos que se pueden ver afectados en estos casos honor intimidad y propia imagen son los menores no sus progenitores tal y como establece el artículo 4 de la ley orgánica 1 barra 1996 de 15 de enero con respecto a quién debe prestar este consentimiento en el caso de los menores la ley orgánica 1 barra 1982 de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece en el artículo 3 en su apartado primero el consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten de acuerdo con la legislación civil disponiendo el apartado 2 en los restantes casos el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal es decir por los padres quien estará obligado a poner en conocimiento previo del ministerio fiscal el consentimiento proyectado si en un plazo de 8 días el ministerio fiscal se opusiera resolverá el juez aquí hay un apartado donde explica qué es lo que sucede en caso de separación de los progenitores es decir en caso de separación de los progenitores como ya pasó con el caso de Laura Ortega por ejemplo solamente con que uno de los dos o el padre o la madre no esté de acuerdo con que el otro suba fotos no se subirán ojo ojo por favor atención a esto en el supuesto de que los progenitores de mutuo acuerdo abran cuentas en redes sociales de acceso público con finalidad de subir de manera constante e indiscriminada imágenes de la vida privada y familiar de los hijos menores deben comunicarlo al ministerio fiscal quien valorando el superior interés podrá oponerse a tales publicaciones en cuyo caso resolverá el juez en el caso en el que ambos padres los dos estén totalmente de acuerdo en subir fotografías del niño constantemente fotografías vídeos y hablar de sus de sus intimidades del niño constantemente y constantemente no significa ay es que yo no lo subo todos los días yo subo solo martes jueves y domingo eso es constantemente vale eso es tener una regularidad a la hora de subir vídeos imágenes de tus hijos en el caso de que estos padres de mutuo acuerdo decidan subir con regularidad fotografías y vídeos e intimidades de sus hijos deben o sea tienen el deber y la obligación de comunicárselo al ministerio fiscal o sea ir al ministerio fiscal y decir miren ustedes señores nosotros estamos subiendo constantemente fotografías de nuestros hijos lo pongo en vuestras manos y ustedes decidirán si lo que estoy haciendo es legal o ilegal si puedo seguir haciéndolo o no o sea debe ser el ministerio fiscal quien decida ahora bien yo os pregunto eso que padre lo hace y que madre lo hace conocéis algún influencer que esté exponiendo constantemente a sus hijos en fotografías y en vídeos y que se lo haya comunicado al ministerio fiscal pues ahí está las leyes defienden al menor realmente están hechas para defender al menor el problema es que no se aplican debidamente el fenómeno de las instamamis y los instapapis más problemático es el caso de las denominadas instamamis e instapapis nos referimos a aquellos supuestos en que ambos progenitores están de acuerdo en publicar fotos de sus hijos menores en las redes sociales de acceso público previamente creadas por ellos a tal efecto llegando en muchos supuestos a publicar diariamente múltiples imágenes y o vídeos de sus hijos menores de edad muchas de estas cuentas con perfil público tienen cientos de miles e incluso millones de seguidores y sus titulares reciben regalos y en muchos casos en muchos casos dinero de las marcas por mostrar en dichas redes sociales esos productos en su vida cotidiana y en la de sus hijos menores llegando a convertirse en la principal fuente de ingresos de sus creadores es importante tener en cuenta que aunque ambos padres estén de acuerdo en distribuir esas fotografías el apartado tercero del artículo 4 de la LOPJM que dispone se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que puede implicar menoscabo de su honra o reputación o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales es decir incluso si ambos padres están de acuerdo con sacar a ese niño incluso si ese niño está de acuerdo con que sus padres le saquen si el ministerio fiscal considera que esto puede ser un menoscabo a su honra a su reputación o que le puede hacer daño de alguna manera podría actuar en el denominado caso de las instamamis no cabe duda que estas redes sociales pueden considerarse como medios de comunicación por lo que los padres tienen como límite a la prestación de su consentimiento que la publicación no suponga un menoscabo de la honra o reputación de los menores o que sea contrario a sus intereses el control de que este consentimiento no traspase los límites lo tiene que realizar el ministerio fiscal a quien los padres tienen que comunicarle previamente la publicación que pretenden realizarse pudiendo oponerse a la misma en un plazo de ocho días en cuyo caso resolverá el juez es decir aquí se abre un debate pero que el debate se acaba rápido o sea es decir porque hay gente que puede decir vale yo sí subo muchas fotografías y muchos vídeos de mis hijos de hecho lo hago constantemente bueno de hecho la economía o sea la principal y única fuente de economía en nuestra familia viene gracias a la exposición que hago de mis hijos en las redes sociales ¿no? pero yo como madre aseguro que esto no supone para nada un daño hacia mis hijos o sea es decir esto no vulnera yo no subo ningún contenido que vulnere su honra su reputación o que le pueda hacer daño de ninguna manera claro pero es que esto no lo decides tú porque tú como padre o como madre puedes decir esto ah pues no yo no subo ningún contenido que sea indecente o inmoral o que daña a mis hijos pero tú no lo decides no eres tú quien decide es el ministerio fiscal por eso tienes el deber que si tienes un canal donde sacas a tus hijos tienes el deber de comunicarlo al ministerio fiscal cosa que nadie hace dice interesante también al alcanzar la mayoría de edad el hijo que ha visto expuesta su vida privada en las redes sociales puede interponer la correspondiente demanda contra sus progenitores por vulneración del derecho al honor la intimidad y la propia imagen solicitando que se retiren todas las imágenes publicadas y una indemnización por los daños morales que tales publicaciones le hayan podido ocasionar esto es aplicable tanto si se trata de redes sociales de acceso público como privado si bien la difusión que hayan podido tener dichas imágenes se tendrá en cuenta a la hora de fijar la responsabilidad civil y por último aclara el autor de este escrito durante la minoría de edad de los hijos el ministerio fiscal en el momento en que considere que una de estas cuentas en las redes sociales de acceso público o una determinada publicación o vídeo atenta contra los derechos de los menores deberá invertir tanto intervenir tanto instando las medidas cautelares necesarias para que la publicación o la cuenta sea retirada de la red social como ejercitando ante la vía civil las acciones que correspondan en nombre de los menores para obtener una indemnización de sus propios progenitores por el menoscabo de sus derechos en la mayoría de los casos los menores cuentan con muy poca edad y el papel del ministerio fiscal tanto del control previo como posteriormente ejercitando las acciones que correspondan en defensa de sus derechos es esencial si no cumplimos con esta función dentro de 15 o 20 años nos vamos a encontrar con adultos que tienen toda su vida expuesta en las redes sociales sin que ellos hayan podido decidir sobre tal opción importante importante que no es ya el tema de las redes de pedos que no son los peligros que pueda haber en internet que estoy harta de repetirlo que es tu propio derecho a tu intimidad y tu propio derecho a tu privacidad a que tú decidas lo que quieres mostrar y no quieres mostrar al mundo sin que ellos hayan podido decidir sobre tal opción como en la conocida película el show de Truman es que todos ponemos el mismo ejemplo siendo en estos casos el agravio imposible de reparar que es lo que te está diciendo aquí que ya dentro de 20 años si no se echa mano a esto si no se pone una solución dentro de 20 años va a haber toda una generación de niños afectados por este fenómeno fenómeno de las instamamies los instapapis los instapapis y ya no va a tener reparación alguna porque ya el daño ya estará hecho ya esas fotografías estarán ahí subidas incluso si en algún momento se llegan a eliminar esas fotografías y esos vídeos es igual o sea ya sabéis que hay páginas de fans ya sabéis que hay redes de P2 ya sabéis que hay gente que coge esas fotografías y las cuelga en otro tipo de páginas y las hace circular por las redes sociales las hace circular por internet entonces simplemente estaba leyendo este artículo y lo he considerado muy importante porque yo siempre había yo conocía el derecho a la intimidad de los menores y no no estaría luchando por él pero realmente pensaba que no había las leyes no 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 había leyes que defendieran lo suficiente a los menores el caso es que sí que las hay las hay esas leyes existen pero no se aplican si no se aplican para qué están esas leyes podría por favor el ministerio fiscal y ahora os voy a dejar aquí en la cajita de información por favor no os vayáis sin dejar vuestra firma en una recogida de firmas que iniciamos ahora un par de meses creo para tratar de que se regulen las redes sociales tratar de evitar de alguna manera la sobreexposición de los niños en las redes sociales por favor necesitamos que esta petición llegue al ministerio fiscal necesitamos que llegue al gobierno necesitamos que llegue donde haga falta para que no es que prohíban que se saquen fotos o que se saquen imágenes de tus hijos en las redes sociales no se trata de prohibir se trata de regular porque si no que pasa que se sale de madre todo y lo que podría ser un término medio saco fotos de mis hijos de vez en cuando tal y cual se convierte en un despiporre así que por favor no esperemos a lo que pasa siempre a lo largo de la historia con los niños no esperemos a que esto suceda si podemos solucionarlo antes que como ya he dicho podemos llegar a un término medio no se trata de que prohíban se trata de que regulen o sea un término medio de verdad no hay necesidad de mostrar todo 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 acerca de los niños no hay necesidad de mostrar a unos niños desnudos en una bañera no hay necesidad de mostrarlos en calzoncillos o en situaciones que les puedan avergonzar en un futuro no hay no hay necesidad de todo esto de verdad si es que yo creo que lo que estoy diciendo no es tampoco tan tan de llevarse las manos a la cabeza que no quiero prohibir nada que quiero que haya una regulación igual que se hizo en televisión hace unos años para proteger al menor simplemente ya está y nada amiguetes hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado y os ha parecido interesante darle un like bien grande por favor compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo